Siento en mí triste emoción Me voy sufriendo lejos de ti Y se descarra mi corazón Nunca el sol me alegrará Que en el percal de España, mi amor Como una flor siempre estará Dentro de la lengua te llevaré Una de gloria, calentía y plazón España ya nunca más te deber De pena suspira mi corazón Si con el viento llego a tus pies Este lamento de mi amargo dolor España devuélvelo con amor España da mi querer Siento en mí triste emoción Me voy sufriendo lejos de ti Y se descarra mi corazón Nunca el sol me alegrará Ya nunca más tu suelo veré Lejos de ti De pena moriré España mía Ya no te vivo Tú eres mi guía Por ti brota mi suspiro Tú eres toda mi alegría Que no sería Yo no te olvido Hay quien volviera Hay quien volviera Te no daría Por mirarme patria mía En tu cielo azul Y mi soledad Suspiro por ti España sin ti España sin ti me muero España sol y lucero Muy dentro de mí Te llevo escondida Quisiera la mar inmensa atravesar España flor de mi vida España flor de mi vida